De las elecciones generales en España y de algo más, también queríamos conversar con Beatriz Hernández esta noche porque coincide justo con la llegada de los príncipes españoles aquí a nuestro país, una visita oficial. Aprovechemos los minutos que nos quedan para entender un poco, porque para nosotros, que no tenemos una tradición monárquica obviamente, nos cuesta mucho entender, a ver, no entiendo bien esto, cómo hubo elecciones, pero la realeza, qué papel juega aquí, cómo se inserta en la sociedad y cuál es el papel que juegan, qué es lo que vienen a hacer los príncipes a Chile o a cualquier otro país. Ustedes adoptaron el modelo norteamericano, pero en Europa hay dos modelos, la monarquía parlamentaria, en la que tú tienes un parlamento y un monarca, en el caso del Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Bélgica. Entonces, en esos casos, el monarca es jefe de Estado, está separado el Estado y el gobierno. El Estado es permanente, el gobierno puede cambiar cada cuatro años, pero el jefe de Estado es, digamos, el jefe de la Fuerza Armada, es el jefe también de la diplomacia y refrenda todas las leyes. No hay ninguna ley que no pueda ser refrendada por el jefe de Estado. Si el monarca estuviera, digamos, si fuera contrario a una ley, podría renunciar, digamos, también. Bueno, fue un caso curioso en Bélgica, porque el monarca de Bélgica, que era muy católico, no quiso firmar una ley de aborto y renunció por un día. Ese fue Walduvino, renunció por un día a su cargo. Entonces, en este caso, es simbólica, digamos, la visita del príncipe Felipe y la princesa Leticia, porque en un futuro, evidentemente, tiene que haber, digamos, una sucesión. Bueno, entonces, es importante que tanto el trabajo que hacen en España, digamos, de cercanía a los ciudadanos, como también en el extranjero, porque como yo te comentaba, uno de los papeles principales de la monarquía como jefe de Estado es su relación en el exterior, las relaciones diplomáticas del país. Bueno, al ser, claro, el Estado permanente, representarlo aquí, en este caso, los monarcas, ¿cuál es el juego que tiene que hacer o cómo se tiene que mover allí la realeza en un panorama social tan convulsionado con un país polarizado en unas elecciones, viviendo en este instante una situación económica tan compleja? ¿Cómo se desenvuelve en ello, entonces? La monarquía es apolítica. No es de derecha ni de izquierda. Sus declaraciones siempre son neutrales. Entonces, la idea es que el Estado está, digamos, por encima de cualquier partido político o cualquier ideología. El nuevo presidente siempre tiene que visitar al jefe de Estado para presentarse ante el jefe de Estado. También lo hemos visto, porque se me ha olvidado explicarte cuál era el otro modelo presidencial, caso de Francia o Italia o Grecia, en el que tú tienes un presidente y un primer ministro. Entonces, el presidente es el jefe de Estado al que el primer ministro tiene que presentar también su carta de renuncia o también cuando gana, digamos, su carta de... ¿Qué es lo que hemos visto en el caso, para ser más cercano, a lo de Italia en estos días? Claro. Se va a ver los comis. Se va a ver los comis. Se va a ver los comis, pero el presidente sí, claro. Tuvo que hablar con el presidente, Papa Andreu, tuvo que hablar también con el presidente en Grecia. Digamos, ¿cuál es lo positivo de tener una monarquía como jefe de Estado, a diferencia de Alemania o de Francia? Es que, digamos, es un trabajo continuo, no se renueva cada cuatro o cinco años, sino que es una familia que ya prácticamente es parte de todas las familias en España y tienen un trabajo, una labor social, no solamente, digamos, diplomática, sino también social, continua. Entonces, la imagen de los reyes es una imagen que, en general, gusta bastante a los ciudadanos españoles. ¿Factor de unidad? Un factor de unidad también. Aunque últimamente ha bajado la popularidad de la monarquía en España, puede ser también, digamos, por la crisis que se está viviendo en general, pero nuestros monarcas, por ejemplo, a diferencia de la reina Isabel II, que es la más rica del mundo, la mujer más rica del mundo, nuestros monarcas no tienen propiedades personales. Todas las propiedades son del Estado, todas sus casas, todos los autos, barcos, son todos del Estado. Solo para terminar, me queda muy poco segundo, Beatriz, pero en esa visita, por ejemplo, uno necesariamente hace la relación, ok, la diplomacia española, los negocios que tiene España aquí en Sudamérica, que son enormes, en Chile, para qué ir más lejos. ¿Cuánto puede servir esa internalización que tiene la economía española, especialmente en Sudamérica, para ayudar a sacarlos del momento en que viven? Sí, desde luego, las multinacionales españolas empezaron, digamos, enfocándose en América Latina. Hoy en día ya están en Estados Unidos también y en parte de Europa, en el sector servicio. Pero América Latina ha sido, digamos, el flotador en nuestra economía. Podríamos estar muchísimo peor si no fuera porque se ha invertido mucho y hay muchos negocios españoles en América Latina, pero también porque ha habido, digamos, inversiones latinoamericanas en España. México, Brasil, son dos grandes países que han invertido mucho. Entonces, claro, a nosotros ahora también nos interesa recibir inversiones extranjeras. Estamos, digamos, al revés, ¿no? Muy bien, Beatriz. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo con nosotros aquí en CNN Chile para analizar estos temas de actualidad. Que estén muy bien, ¿eh? Gracias. Y a ustedes también por habernos acompañado en esta media hora de conversación informativa. Los invito a que sigan la compañía de CNN Chile.